Grupo Maravilla de Robin Revilla En el baile estaba tan bonita Los ojos me hechizaron y loco me volvió su boquita Cuando nos encontramos, toda la noche bailamos Estoy enamorado de esa chica tan bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa niña bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa chica bonita La pura cumbia Desde Puebla para todo el mundo Grupo Maravilla de Robin Revilla Y como lo goza Solitero TIPALITO 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 En el baile, estaba tan bonita Y los ojos me hechizaron y loco me volvió su boquita Cuando nos encontramos, toda la noche bailamos Estoy enamorado de esa chica tan bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Yo me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa niña bonita Yo me enamoré de esa chica que me vuelve loco Me ilusioné, me enamoré poquito a poco De sus ojos, de su hermosa boquita Me he enamorado de esa chica bonita ¡Ulala! ¡Cómo lo goza! Solitero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En lo tuyo! ¡Cumbiamero! ¡Báilalo! Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!